Hey Barbie Girl, aquí Mago, dedicándote una bachatica, jajaja, vámonos pa' la costa brava, yeah Tan bonita y andaba sola, dice que de un bobo no se enamora, ¿por qué? En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta la 3, iba sin freno, lo bajé ante el suelo, ella, sexy Cuando camina todo alucina, no es mi vecina, yo le riego las flores, si te plantas no llores, me gusta el rosa, se pasea como una Barbie, con tacones, a tos y esa faldí Pa' venirse a hacer timing, tócate, tócate, yo le cocino la carbonara, como una trufa y de la cara, yo me creo que la encontrará, yeah En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta la 3, iba sin freno, lo bajé ante el suelo Ah, Christian Martin Es que ella sabe que a ningún bobo le interesa, es una Barbie de los pies a la cabeza, se pone fina cuando se va pa' una fiesta, con ese booty que hace boom, boom, boom Bailemos, bachata, contigo hasta la Havana Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama Bailemos, bachata, contigo hasta la Havana Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama Hey, DJ Bernardo Tan hasta la casa, mami Frankie DJ Yeah No seas tímida, enséñame a bailar bachata, que no me acuerdo En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta la 3, iba sin freno, lo bajé ante el suelo Bailemos, bachata, contigo hasta la Havana Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama Bailemos, bachata, contigo hasta la Havana Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta la 3, iba sin freno, lo bajé hasta el suelo